¿Qué es el canal? ¿Quieres que te ve? Internacional Tengo dos ojos para ver Pero no verte así Tengo los brazos para atar Al que se parezca más a ti No me preguntes ¿Qué pasa en mi cabeza? Por favor, ¿qué creo? No querrás oír qué piensas Y es que nadie me dirá ¿Cómo quererte? Nadie me dirá ¿A dónde ir mi corazón? Y nadie me dirá ¿Cómo se evita enamorarse de ti? Ya es muy tarde para mí No me importa lo que pensará la gente No preguntes más ¿Qué pasa por mi mente? No, 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 no Y así que nadie me dirá ¿Cómo quererte? Nadie me dirá ¿A dónde? Nadie me dirá ¿Cómo escribo mis canciones de escribir? Nadie me dirá ¿Cómo pensarte? Nadie me dirá ¿A dónde ir mi corazón? Y nadie me dirá ¿Cómo se evita enamorarse de ti? Nadie me dirá Ya es muy tarde para mí Nadie me dirá Nadie me dirá Y es que nadie para mí Perdóname, hijo, por favor Por favor, necesito tanto que me perdones Hace rato que la perdoné Somos humanos Cometemos errores Por favor Que Dios te bendiga Y te haga muy feliz Y que a mí me perdone Por haber dudado de ti Amén Tengo dos ojos para ver Pero no verte así Tengo las manos Bien, Gabriel Te mereces este puesto Siéntate A la cabecera, no No, por favor Este es tu puesto, María Por lo menos por hoy No sería mío si tú no me lo devuelves Siéntate No, por favor Es que yo no quiero recibir ningún tipo de honor Por haber hecho lo que hice Eso era algo que yo quería hacer Para borrar de tu mente Todas las decepciones que te causé Ahora solo tengo bonitos recuerdos tuyos Claro Solo porque me devolviste la casa Estaba fibra mi anda Esta mujer siempre termina haciendo conmigo lo que quiere Quiero aprovechar la oportunidad De que estamos todos reunidos para decir Que me voy a hacer un posgrado al extranjero Sí Se nos va por dos largos años Pues yo apoyo el esfuerzo personal para superarse Ese es el verdadero camino para merecer el éxito Te felicito y te deseo lo mejor Te vas a ir solo Y tus afectos, tu hijo Vas a dejar en los dejetos de tu amor Es un sacrificio En la vida todo tiene un precio Gracias papá Y a ti también mamá Me pueden visitar cuando ustedes quieran Y no nos pongamos tristes Porque estamos en esta cena para que celebremos Que nos queremos Y que ya nadie nos podrá amargar nuestra existencia Por la libertad Porque pueda abrir mi bocota y decir lo que yo quiera Sin nadie que me esté vigilando Para luego criticar lo que yo digo Es que mi mamá nos tenía cercenados Brindo por la paz Porque mientras haya paz Todo será más fácil de llevar Y yo brindo por el amor Que todo lo puede Todo lo aguanta Y todo lo resiste Y yo brindo Porque Dios me dio una familia A unos padres a los que amo A un hermano en Mateo A una hermana en Isabelita A unos primos en Perucho y en Carlos Emilio A unos tíos en Pancho y en Clara Y a dos grandes amigas En Rita y en Até Y a un gran amor Un gran amor que no cabe dentro de mí Un mario genial Dime, ¿qué vas a hacer para allá afuera? ¿Qué vas a hacer en el extranjero Si aquí está tu felicidad? Pancho, tú sabes que es tan bruto Porque no es el tiempo, Pancho ¿Qué se le va a hacer? Gabriel No, no, ya sé Yo no voy a arruinar la cena Así tienen que ser las cosas, Pancho Créeme Que en este momento las cosas tienen que ser así ¿Vero? Yo propongo que Bueno, que brindemos ya Porque ya yo estoy cansado de tener un brazo así Propongo un brindis Que bebamos ya Yo celebro Que estemos juntos Porque juntos Porque juntos pudimos hacer justicia Porque juntos pudimos liberarnos de Antonia Brindemos porque estemos juntos y nos ayudemos los unos a los otros Alrededor de esta mesa Alrededor de esta mesa Sin importar si tiene uno apellido o no Sin pensar si alguien tiene más o menos Sin rencor Sin envidia Sin odio Construyamos este nuevo bravo pueblo Y escribamos Y escribamos Una nueva historia Gracias por tu apoyo, Martín Te quiero mucho Se me había olvidado comentarte algo ¿Muda de nacimiento? ¿O te quedaste así de la impresión de solo mirarme? No se te han olvidado las ramitas y las cosquillitas Me impresiona que sea tan abusador ¿Cuándo te vas? Hoy mismo Vine a despedirme Lo sabía Pero ahora es que siento que de verdad te vas Perdón, yo no me puedo controlar Las despedidas son muy tristes, María Eugenia Y verte llorarlas hace peor Nos mantendremos en contacto Como cuando me fui de luna de miel con César Cartas van y vienen Sí Pero esta vez será al revés Me voy yo Escríbeme siempre Cuéntamelo todo, cada lugar que visiste Quiero saber cada cosa que hagas Por pequeña que sea Lo haré Pero tú me tienes que prometer Que me escribirás también Que me tienes que mantener al día De todo lo que pasa en este pueblo Sí Es una promesa Perdóname, pero No puedo dejar de ponerme sentimental Ahora es bueno que te vayas Sí, princesa Es hora de irme Veremos qué pasa Sí, mi príncipe Veremos qué pasa Tengo dos ojos para ver Pero moverte así Tengo las manos para el tacto No para tocarte bien Tengo los labios para hablar Pero hablar sin decir Tengo los brazos Resultados de Triple Gordo Online de hoy Martes 31 de marzo de 2009 11 y 30 de la mañana Especial cantado 174 Par millonario triple A 072 Triple B 417 4 y 30 de la tarde Especial cantado 272 Par millonario triple A 842 Triple B 142 7 y 30 de la noche Especial cantado 278 Par millonario triple A 366 Triple B 387 Estos resultados fueron certificados Por notario público Perdóname, por favor ¿Qué estás haciendo, Manuela? Tú no tienes límite El amor es como un callejón sin salida No te puedes escapar de él Le puedo dar tu mensaje mañana Yo algo mañana más tarde en la casa ¿En tu casa o en la casa de ella? Pues es lo mismo ¿De qué? Serás el marido de María Esperanza ¿Tú te das cuenta del espectáculo que estamos dando? Que lo sepa todo el mundo Que se escuche en todo el barrio Amo a María Esperanza La amo Mierdas a las 9 de la noche